Evento cultural 6 de septiembre del 2023, conferencia saliendo del barrio y exhibición Tattoo Urban Fest, evento multicultural que agrupa diversidad de sectores sociales y tribus urbanas con la finalidad de ser inclusivos en las diferentes relaciones culturales. El evento da inicio con la conferencia encaminada a una población vulnerable con la intención de prevenir el delito, las adicciones y la readaptación social. Esta conferencia dinámica está integrada por personalidades que identifica el público a quien va dirigida, estos protagonistas han logrado y alcanzado metas ejemplares con la convicción de llegar certeramente y transmitir nuestro mensaje. Se realiza posteriormente a la conferencia una exhibición denominada Tattoo Urban Fest, donde se agrupan distintas tribus urbanas. Es una exhibición que la principal atracción y central es el arte del tatuaje, el graffiti, el body paint y la música. Habrá acciones que cambiarán la manera de ver las exhibiciones de tatuaje y lo que lo rodea. Las sorpresas que darán sensación a este evento sin precedentes marcarán un nuevo rumbo de la inclusión a los diferentes grupos sociales. El objetivo principal es la conciliación social a través del arte urbano el que sin duda puede aportar incluso a la integración, readaptación, prevención y crear un entorno productivo a un sector social vulnerable. Nos complace crear contenido positivo a una sociedad con la necesidad de cultivar la cultura y los conocimientos en los sectores más desprotegidos. El poder llegar a esta población con sus propios héroes de barrio brindándoles un mensaje de aliento, motivación, pero sobre todo de posibles salidas a su desalentador entorno es punto climático y clave de este proyecto. La participación de todos es fundamental para generar mejores condiciones de vida es por eso que estamos llegando a las y los personajes adecuados para tener un alto impacto que garanticen los buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!